hola amigos de youtube y si estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí con duelo de galletas casino black vs galletas oreo y bueno vamos a comenzar y bueno amigos aquí bueno antes me corto el pelo aunque no se note me corta el pelo pero bueno esto no estamos aquí para eso vamos a publicitar no estoy haciendo promoción a las galletas publicidad no es de la que si no es la que sería la que si no la sabor a la venta esta canción si no me equivoco es de aquí de ver uno pero versus galleta oreo que es internacional lo que no es de todo el mundo está pero esta no pero vamos a ver cuál es la mejor no la estoy publicando ninguna ya quisiera que me hiciera que me hartos paquitos de galletas porque me fascinan las dos pero vamos a ver cuál es la mejor cuestión pero bueno con cuál empezamos a ver vamos a empezar con la que sin hablar que esta es primera vez que voy a probar o sea ya le he probado pero el sabor sabor a médica no porque hay varios sabores pero salió corta no vale vamos a tener que tratarla entera bueno aquí está la galleta casino y aquí vamos a sacar la galleta una galleta óleo y después lo dejo para mas cerrar pero bueno aquí está señores y señores aquí están miren acá pueden comparar la galleta que si no la y la galleta óleo aquí bueno las dos están muy deliciosas son las dos me han flipado bueno las dos me encantan pero acá vamos a decir sólo una cual es la mejor no pero bueno aquí vamos a probar cada una de estas galletas vamos a comenzar con la casino blanco sabermen yo siempre las partes de la galleta no me las enfocaron porque o sea me gusta si no siempre lo he hecho así vamos a probarlo que me flipa o sea tanto el sabor a menta no me gustó pero siento que estoy comiendo esto con pasta de alcohol de sabor por ahí no o sea no me gusta tanto el sabor a menta pero la he hecho así o sea no lo vamos a ver que era la blanca normal pero ya sé con varios sabores no pero bueno la gente se vamos a ver la galleta óleo no sabor original de ser la galleta favorita la leche no le estoy diciendo publicidad y bueno vamos a comenzar ya como dije yo la parto a las mitades no no decidiré lo único que la parte que haga porque algunos se la comen de frente una no yo la parto una se de mamá mucho es así me mola según las buenas bueno la gente o si no se siente por eso internacionales es una de las mejores, pero la casino también, o sea, la Oreo es internacional, la casino no sé si será de acá nada más, parece que sí, pero bueno, las dos me han gustado, pero tengo que decir que la que más me gustó, o sea, por el sabor que fue la Oreo, o sea, la Oreo me gusta más que la casino, porque, bueno, la casino también, pero la casino por su sabor a menta, o sea, cuando no me gusta sabor a menta, cuando como con sabor a menta, parece que me pasa de estarlo, y bueno, este fue el duelo de galletitas, no, galleta Oreo versus galleta casino black, no, sabor a menta que me hace, pero es que me voy a ir como con galleta en estarlo, cuando yo se olvido de galleta Oreo con pase de estarlo, pero bueno, espero que les haya gustado este video, ya saben que si les ha gustado, pueden darle un like, un buen like, si quieren más duelo de galletitas, no, y suscríbete al canal para ver más contenido, y suscribiros, por favor, muchas gracias por ver el video, y nos vemos hasta la próxima, adiós, amiguinis de YouTube. Chau! 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 Chau!